...finales, Nato apretando los dientes, segunda posición, relevo para Marcos Teón, los proyectos Valtelina, segundos a dos segundos, aparece Jorge Manuel, el atleta de León encabezando la prueba, proyecto Valtelina, hay distancia, vamos a ver, va a salir ahora, tercer relevo empieza Martín Álvarez de Estinar, tres veces ganador en el Angliru, llega Marcos Teón, de Ranmarc, Moja Bacali, esperando su relevo, vamos a ver con que distancia se da ese relevo, Bravo Marcos, Automoja, bueno, bueno, como está esto de emocionante, 18 segundos de distancia. Música Remontó los 18 segundos, y algunos segundos más que le va a meter a Martín. Uno de los mejores atletas asturianos, consigue el triunfo para Ranmarc, y se van al profeo Anani. Música Una hora 19.00, tiene Martín Álvarez de Estinar, espectacular, el espectáculo, que hoy ha dado Proyecto Valtelina, y Ranmarc. No ha podido, pero Martín, como en cada carrera, lo ha dado todo. Proyecto Valtelina. Música Vacío, así es como ha llegado Martín a línea de mesa, dándolo todo. Música Música